Que la comparsa Basolo se los agradece de corazón Que resuenan esas tubas que suenen tan chingón No nos sentimos muy chingones Pero algo siempre, comparsa Basolo les ha dado una lección Y esos reyes de la noche, toquenme una canción No nos sentimos muy chingones 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 No nos sentimos muy chingones